Organizador de zapatos apilable. Está hecho de material de polipropileno de alta calidad, el cual es respetuoso con el medio ambiente y duradero. El zapatero modular está equipado con hebillas que se pueden apilar firmemente y prevenir eficazmente el deslizamiento. Su instalación es rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas. El diseño preciso de la hebilla conecta firmemente todas las piezas juntas, lo que resulta en una estructura resistente. Cada caja para zapatos se puede combinar libremente, de acuerdo a tus necesidades de almacenamiento. Puedes comprar este organizador de zapatos en la página de Amazon o AliExpress. Carrito de servicio plegable Pack & Roll La empresa Olympia Tools ofrece estos geniales carritos de servicio, que tienen tres niveles y se pliegan hasta 8 pulgadas de ancho para facilitar el almacenamiento. Fabricados con un marco de aluminio liviano y duradero, cuentan con manijas cómodas, una barra de bloqueo segura, ruedas giratorias de goma y un diseño moderno y elegante. Perfecto para usarlo en múltiples lugares, en el garaje, la cocina, la oficina y mucho más. Puedes comprarlo en la página de Amazon o versiones similares en la página de AliExpress. Estante organizador ajustable para ollas y sartenes Se trata de uno de los soportes más versátiles que encontrarás, ya que puede colocarse en dos posiciones y sus ocho divisores se pueden regular para adaptarse a los diferentes tamaños de ollas y sartenes. Puedes instalar ocho niveles en ambos lados o simplemente instalar cuatro niveles en un lado. Este organizador se puede colocar en posición horizontal o vertical. Está fabricado con un marco de hierro y un acabado de pintura en aerosol negra que es resistente a la oxidación y no se raya. Además, dispone de una base de goma antideslizante. Puedes comprarlo en la página de Amazon o AliExpress. Estantería y mesa plegable dos en uno. Un mueble multifuncional que vas a querer tener en tu hogar. Hecha de materiales de alta calidad, la mesa convertible está diseñada para durar. Cuenta con un marco metálico resistente y estantes de madera MDF que pueden soportar hasta 200 libras de peso. También cuenta con un mecanismo de seguridad que bloquea la mesa en su lugar. Con un simple movimiento podrás convertirla en una estantería de cinco niveles. Su diseño elegante y aspecto moderno complementarán cualquier decoración del hogar. Es perfecta para apartamentos pequeños, oficinas o cualquier espacio donde necesites maximizar tu almacenamiento y espacio de trabajo. Organizador de archivos de escritorio. Está hecha de malla de metal, reforzado con un marco de acero sólido que hace que tenga una buena resistencia y un rendimiento fiable. Fácil de montar, la instalación se puede completar en minutos. El diseño de seis niveles y la gran capacidad hacen que el organizador de escritorio se convierta en una opción ideal para gestionar todo tipo de carpetas, papeles, libros, facturas y mucho más. Podrás ahorrar mucho tiempo en la búsqueda de archivos importantes. También te ayudará a ahorrar más espacio en tu escritorio y mantenerlo limpio y ordenado. Cajas organizadoras apilables y plegables para armario. Son muy convenientes para almacenar tu ropa y otros pequeños artículos del hogar. Simplemente abre y pliega las cajas fácilmente para un almacenamiento cómodo en cualquier momento. Las cajas se pueden apilar libremente según la estructura deseada. Los rieles deslizantes en la parte inferior de la caja son muy cómodos y prácticos para guardar objetos, ya que permiten empujar y tirar como si se tratase de un cajón. Puedes comprar este producto en la página de Amazon o AliExpress. Recuerda que todos los enlaces de compra están en la descripción del video. ¡Gracias! 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 Canasta colgante metálica de tres niveles. Es ideal para cualquier decoración del hogar, incluido el estilo rústico, moderno y vintage. Brinda un ambiente cálido a su hogar. La cesta colgante de tres niveles puede cambiar el aspecto general de la cocina, especialmente las pequeñas, donde el almacenamiento y el espacio de la encimera es limitado. Las tres cestas miden 7, 9 y 11 pulgadas de diámetro y se pueden conectar simplemente con la cadena adjunta y colgar en una pared fija o en cualquier gancho de techo. Múltiples opciones de color están disponibles con estilo clásico neutro para complementar cualquier cocina. Tres 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 Precios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.